Drama presenta Festival Revolución Caliente Con las reuniones más esperadas del milenio G3, Narcosis, La Raza, Huelga de Hambre, Por Hablar, Los Fucking Sombreros Además, los clásicos Mar de Copas, Rafa Rice, Masacre, Leucemia Entre otras bandas que influenciaron el rock nacional Sábado 13 de septiembre, Estadio Nacional Entradas a la venta en tu entrada desde 57 soles con tarjetas Interval Gracias por ver el video